Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero platicar un poco acerca del colorín o de esta inflorescencia que se conoce como eritrina. Es una planta típica de la Ciudad de México y sobre todo del centro de la República Mexicana. Son árboles que llegan a medir entre unos 10-12 metros de altura y ahorita como está la primavera casi por llegar en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a ver muchísimas flores tiradas en el suelo como estas. Y si se fijan, su inflorescencia parece como un machetito. Yo de niño jugaba mucho con ella, la utilizaba como un juguete. Bueno, pues este es el colorín eritrina típico de la Ciud de México y florea muchísimo en primavera.